La ceremonia estuvo cargada de emotividad al ver concretado este importante proyecto para el sector que permitirá entregar mayor seguridad a un espacio recuperado por los vecinos y que permitirá generar un lugar de encuentro para las cerca de 50 familias del sector. El proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre los vecinos y la municipalidad quienes a través del departamento de eléctricos ejecutaron el proyecto. El alcalde valoró el trabajo de los vecinos destacando la iniciativa. Estamos muy contentos por el trabajo que hemos hecho aquí con la comunidad de la parroquia, el sector de cordillerilla, que a lo mejor para algunos es un pequeño proyecto, una pequeña comunidad, pero para nosotros particularmente no hay comunidades pequeñas ni proyectos pequeños. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es ponernos a disposición de la comunidad para que juntos trabajemos como lo que hemos hecho aquí y como lo que vamos a hacer mañana porque también nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en otras iniciativas en forma conjunta con ellos. Por de pronto queremos felicitar a todos los vecinos y estimular a que sigamos trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de esta comunidad. Por su parte el presidente del comité de adelanto a la parroquia, Raúl Díaz, se mostró contento de estar en esta celebración tan importante como la inauguración de las luminarias de la plaza. Contentísimo de estar acá en esta celebración tan importante como es la inauguración de las luminarias de nuestra placita. Y este año, gracias a Dios, salió el proyecto de las luminarias y para nosotros importantísimo. Usted también destacó la participación del alcalde que siempre estuvo atento de estos proyectos. Por eso, destaque la participación porque uno muchas veces pide y no recibe respuesta, pero sí con el señor alcalde ahora, don Javier, hemos recibido todas las respuestas y ustedes escucharon el discurso del alcalde donde también se compromete con nuestro sector a apoyarnos siempre, es decir, no nos va a soltar la mano y eso es importante, lo vamos a tener en consideración. Finalmente la vecina Carmen Sepúlveda catalogó este hito como un gran logro para el sector. Orgullosa de que esto, mire la luz que tenemos, preciosa. ¿Qué espera usted de esta casa? Ay, puras cosas lindas y cada día lo vamos a ir arreglando mejor, pues, hacemos la fiesta del Día del Niño, el 18 de septiembre, la Navidad, todo. Entonces, hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. ¿Qué le querés decir al alcalde? Pues, le doy las gracias, pues, los visite más seguido. Y gracias por venir acá a acordarse de nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Seguís trabajando en esto? Bueno, por supuesto, seguir trabajando en esto, sí, de todas maneras, y que logremos más cosas. Durante la ceremonia, la comunidad y la municipalidad de Curicó entregaron un reconocimiento al vecino Erasmo Muñoz Ponce por su destacada labor y compromiso con el sector. ¡Seguís trabajando en esto!